Ah, yeah, yeah, ah, yeah Sentimiento allá en mi voz Una bendición de Dios Canción con emoción Otra nueva versión Esta música preparo de corazón Dos sentimientos en esta canción El rap desde pequeño ha sido mi pasión Es por eso que le canto a la gente de prisión Es por eso que le canto a la gente de población Bendición ha sido de Dios esta voz Perseverante, este pequeño tiene un alma que es gigante Que con el Big Daddy sobresale siempre Latente, este sentimiento va a llegar desde sur a norte Seguiré cantando contra el sistema Aunque presidente, poco le importe que se muera de hambre Mi gente humilde, aunque falte en el bolsillo el billete La corrupción pasa a tratar la ley Y en su trance nadie se mete Una sola corrupción es poca porque hace miles No vacile contra sufrimiento, póngase de pie y dele Una sola corrupción es poca porque hace miles No vacile contra sufrimiento, póngase de pie y dele Sentimiento hay en mi voz Una bendición de Dios Canción con emoción Otra nueva versión Música para el corazón Música para el alma Mantén la calma Y no pierda la fe Y no pierda la fe Y no pierda la fe La fe es lo último que se pierde Hay que luchar en la vida y no cansarse Hay que tener cuidado con lo que uno hace Porque la muerte de frente puede encontrarse Y de este mundo puede despedirse Bueno, es lo que esperamos y poco pensamos Y todo destruimos Y el juego de la calle deshace El dos compases Y la envidia se defensa de un amigo Y todo deshace Como pida que me calma y exijan Que de la salga Pídame detalles Es una promesa Aunque quieran que falle Pídame detalles Es una promesa Aunque quieran que falle Consoñar No se puede cambiar Lo que ya está mal Solo queda luchar Tú verás Que lo vas a lograr Depende de ti Si lo quieres conseguir Es difícil existir En un mundo así Comienza a vivir Y elige ser feliz Aunque todo esté mal El tiempo pasa ya Solo manté la calma Y no pierda la fe Y no pierda la fe Y no pierda la fe No pierda lanie